Hola chicas, que tal, como estáis? Bueno, en el vídeo de hoy quería comentaros acerca de que productos suelo comprar yo normalmente en la web iHerb Que imagino que muchas de vosotras la conoceréis ya, pero si no yo enseguida os la, vamos, os la introduzco iHerb es una web americana en la que podemos encontrar un montón de cosas Ya sean de belleza, o sea, cosmética, etc. y de alimentación Y en mi caso, no suelo pedir cosas de belleza Porque bueno, quitando un limpiador que me pido bastante a menudo Que es lo único de belleza que me pido Otras de las marcas que venden de cosas de maquillaje Las podemos encontrar en webs españolas o incluso europeas Con, vamos, que en el fondo es mucho más fácil de encontrar Antes que nada os voy a dejar este código promocional de iHerb Que lo podéis utilizar antes de pagar y podéis obtener un descuento de hasta 10$ Lo que me compro siempre, siempre, siempre en esta web son suplementos vitamínicos En este caso voy a destacar este de vitamina C, un gramo Ya sé que podemos encontrar vitamina C, un gramo en cápsulas en nuestras farmacias Pero bueno, aquí me sale más barato y me gusta más en general Porque es más completo, aparte de tener vitamina C Tiene otros ingredientes que enriquecen de por sí a la cápsula Uno más que una cápsula es una pastilla, en este caso es bastante grandota Pero bueno, solo me la tomo una vez al día Y en realidad la vitamina C es necesaria, es un potente antioxidante Y dado que yo no puedo tomar naranjas naturales Por problemas médicos sin importancia Pero bueno, no las digiero bien Me gusta, aparte de comer otros productos, otros alimentos que contengan vitamina C Tomarme un suplemento aparte de vitamina C Así que os recomiendo un montón que echéis un vistazo a los suplementos vitamínicos de iHerb Porque hay un montón para cada tipo de necesidad Así que estoy segura que vais a poder encontrar el suplemento vitamínico perfecto para vosotros Otro producto que estoy viciadísima y que además cada vez me compro botes más grandes Es el sirope de agave Y bueno, el sirope de agave es un endulzante natural Ya que proviene de la planta del agave Y bueno, en este caso el sirope de agave viene en distintas concentraciones Pues yo de momento estoy viciada al que es más clarito Al que pone light Se puede encontrar como sirope de agave, como miel de agave Pero bueno, básicamente es un sustituto al azúcar o al endulcorante Ya que yo el azúcar normal, habitual, el azúcar blanco No lo suelo tomar prácticamente nunca Porque simplemente creo que no hay necesidad de tomar ese azúcar en concreto Entonces pues busco sustitutos para endulzar mis días Pero que no me aporten calorías ni que me aporten grasas ni porquerías varias Entonces, este en concreto es orgánico, 100% natural Y como veis es un tarro gigantesco y dura un montonazo Lo podéis utilizar como sirope para tortitas Lo podéis utilizar para endulzar vuestro té o bebidas en general Bueno, el caso que lo tenéis que probar El precio no lo recuerdo, pero ya os digo Un bote así de grande, orgánico, orgánico ecológico, vale Aquí en España cuesta un dineral Y allí ya no solo por la moneda, que al pagarlo en dólares es más barato Sino que de por sí es que este bote, tal cual Es muchísimo más barato comparado con el precio que pagaríamos aquí en España Así que siempre repito El siguiente producto que quería enseñaros ya lo he mencionado en alguno de mis otros vídeos Y la verdad es que tiene muchísimos usos Y es el aceite de coco virgen extra, orgánico, natural, sin refinar, así tal cual Utilizo este producto para cocinar Lo podéis utilizar en vez de utilizar a lo mejor el aceite de oliva, el aceite de girasol El aceite de oliva también es natural y es sano, obviamente Pero bueno, este digamos que es un puntito más natural, menos graso Así que para todas aquellas que estéis, por ejemplo, llevando una dieta baja en grasas Pues cocinar con este tipo de aceite os va a venir fenomenal Lo podéis utilizar para todo, en ensaladas O directamente para freír ciertos alimentos Y aunque sea de coco, no deja luego ese sabor de coco a la comida en sí Así que es una maravilla Y por último voy a destacar un producto que me encanta Que está delicioso y que estoy viciadísima Son los famosísimos PB2, PB2 Que bueno, este en concreto es el que tiene chocolate Pero también lo tenéis el original Y esto básicamente, chicas, es manteca de cacahuete deshidratada Es decir, es un 85% menos grasa que lo que es la manteca de cacahuete Que conocemos normalmente que es densa, aceitosa, así espesorra ¿Por qué me la compro? Bueno, pues básicamente el cacahuete es una fuente de proteínas Es un alimento natural Así que es muy nutritivo Y la verdad es que además está delicioso y me encanta Entonces la manera de utilizarlo es Coges una pequeña cantidad y luego lo mezcláis con un pelitín de agua Lo removeis y ya tenéis esa espesura Entonces no os hace falta añadir aceite Ni vete tú a saber tú que otras cosas incluyen las mantecas de cacahuete preparadas de por sí Y esta al tener cacao le da un toque que está buenísimo Entonces también este producto lo podéis utilizar para hacer smoothies Como un aporte extra proteico a vuestro batidito Lo podéis utilizar también para hacer pancakes o para hacer tortitas Lo mismo, para darle un aporte nutricional extra, más calórico Para que os llene un poquito más Y aún así sigue siendo un ingrediente natural Pues nada más, chicas, espero que os haya gustado el vídeo Dadle un like si queréis que os haga una segunda parte de que más cosas suelo comprar yo en iHerb Y ahora os toca a vosotras, quiero que me dejéis un comentario aquí abajo Contándome cuáles son vuestras cosas favoritas y que siempre compráis en esta web Dados por mi web esblad.com porque voy a dejar los links directos a todos los productos que he mencionado Así que si os ha gustado alguno podéis ir directamente y comprarlo cómodamente Suscríbete al canal si quieres ver más vídeos de este tipo Recuerda que me puedes seguir también en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram Y espero veros muy prontito en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!